La Secretaría de Salud, la UNAM y el CONACYT conformaron el Consorcio Nacional de Investigación en Medicina Transnacional e Innovación, con el que se fortalecerán los estudios científicos con potencial de explotación comercial para el mejoramiento de la salud. Al firmar la Carta de Intención para impulsar esta iniciativa, el secretario de Salud, José Narro Robles, señaló que la Nobel Sociedad buscará borrar fronteras entre instituciones de investigación y afirmó que la organización plantea una nueva etapa en la relación para la generación de nuevo conocimiento, tecnología e innovaciones en dicha materia. Los institutos nacionales forman parte del Sistema Nacional de Salud y una parte muy destacada. Muy destacada por el servicio que prestan, por la atención que ofrecen particularmente a un sector de la población que recibe servicios de muy alta calidad. fundamentalmente de manera gratuita y que van dirigidos a quienes más necesitan y menos tienen. Sin duda son parte de nuestras balanzas, de nuestros equilibrios, de los mecanismos que tenemos en el país para avanzar en la búsqueda de la igualdad. A su vez, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Luis Graue Vichers, celebró la consolidación de este proyecto y aseveró que este permitirá llevar las soluciones del banco de laboratorio a la cama del paciente. Graue refirió que 80% de la producción de medicina en territorio nacional es generada en los institutos nacionales en salud y hospitales de alta especialidad. Si necesitamos que el conocimiento que generamos en los centros de investigación básica se aplique directamente dentro de la aplicación que pueden tener los institutos nacionales de salud, que ya lo describía muy bien, son la gran fuerza en la publicación y en la investigación clínica en este país. Y de ahí probablemente requeramos también poder detonar todo un proceso de investigación un poco más allá que genere recursos para nuestra nación. De tal forma que la universidad, para no abundar más, se suma, veas, con gran gusto a esta iniciativa que tiene todas las virtudes y que yo estoy seguro que no fallará. Felicidades, doctor Narro. Felicidades por estar aquí. Felicidades, doctor Gabriel. Durante el acto fueron reconocidos 11 investigadores del Sistema Nacional de Salud quienes han contribuido al desarrollo del país con la generación de conocimientos, tecnologías y patentes que han trascendido universalmente. Notimex.